Primero de todo, os voy a contar algo que no debería contar, y es que este vídeo lo he pensado hacer varias veces en estos días, al final no lo he hecho y gracias a eso no he metido la pata porque la situación dentro de Vox, o por lo menos la percepción que tenemos, ha cambiado en los últimos días a raíz de diferentes comentarios y sobre todo un hecho que ha sucedido allí hace dos días. Bueno, la salida de Iván Espinosa de los Monteros, bueno, que yo creo que era la figura más admirada de Vox para muchos, un caballero, un señor que ha defendido a España con talento, con sabiduría y con gracia. Y bueno, pues en estos días se ha especulado acerca de qué había pasado, de qué estaba pasando dentro de Vox, hay una teoría por ahí, que yo no me creo, que es una batalla entre liberales y conservadores, cosa que no hay por dónde cogerlo porque Iván Espinosa y Rocío Monasterio son cristianos. Entonces, a mí la opción de que el PP esté intentando controlar con Vox o infiltrarse o, bueno, absorberlo me parece la más razonable, pero a día de hoy, después de las declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros y sobre todo de lo que ha ocurrido con Stigman, el diputado sionista de Vox a favor de la vacunación obligatoria, que ha sorprendentemente renunciado después de que Iván Espinosa renunciara y le tocara a él su escaño, lo cual hace que tengamos que reconfigurar lo que creemos que está pasando dentro de Vox, en donde, bueno, ha habido salidas, bueno, importantes de gente que tenía tirón, como Víctor Sánchez del Real, como Mireia Borrás o como Alicia Rubio. En fin, yo, a mí lo que me preocupa de todo esto ha sido las declaraciones, o sea, las cosas que he leído de conspiranoicos que se alegraban de esta crisis de Vox. Y eso es algo que a mí ya me apena desde el punto de vista humano porque quiere decir que en este movimiento hay gente que tiene el alma ennegrecida. Ahora, yo puedo entender que dentro de Podemos e incluso del PSOE se alegren de una crisis de Vox, su enemigo, bueno, pues dentro de la esfera política tiene un pase. Ahora, que dentro de este movimiento que lucha contra la Agenda 2030, la gente se alegre o alguna gente se alegre de que le vayan mal las cosas al único partido político que dentro del Parlamento está defendiendo las cosas que ellos mismos están defendiendo, es algo que a mí me hace pensar sobre la calidad humana de esta gente. Estos nihilistas, estos derrotistas, esta gente que ha perdido la fe, que ya no cree en nada, han llegado al rango de lo miserable. El miserable, el miserable que se alegra de que las cosas vayan mal, de que las personas que les están ayudando, de sus aliados, les vayan mal las cosas. Y esto es algo muy grave, señores. Esto es algo muy grave porque quiere decir que dentro de este movimiento hay gente de diferente categoría humana. Hay gente que tiene valores, hay gente que lucha por el bien y hay gente que se alegra de que todo vaya a peor. Así pues, tenedlo en cuenta para sucesivas manifestaciones, sucesivos actos. Aquí hay que aclararse de qué va cada uno, cuál es su calidad humana, si son iguales o peores que aquellos que estamos combatiendo o si hay valores humanos. Por cierto, para acabar, aquellos que decían que no querían votar a Vox porque estaba Stigman, ¿qué vais a hacer ahora? ¿Qué no está? Menuda papeleta.